Hola a todos, soy Teja, bienvenidos de nuevo al canal y nos está persiguiendo un... ¿No nos persigue? Lo hemos dejado ahí atrás, menos mal, ahí lo he pasado bastante, bastante mal. Bueno pues como decía, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a 7Destodieds, World of the Walker. Continuamos aquí en la serie, hemos atravesado ese pueblecillo donde hay varios edificios del mod, por allá había una pirámide incluso, interesante y una especie de fuerte, así un poquitín raro. Hemos evitado enfrentarnos a los zombies, pero hemos saqueado alguna cosilla más y llevamos sobrecargados. Bueno, hay que tener cuidado de que no lo detecten ni los zombies, ni los animales. Había un coyote ahí, que hemos conseguido darle esquinazo. Ya pensaba que nos iba a trincar. Y nada, a continuar hacia el vendedor, quedan 300 y pico metros, pero ya veis que esto está un poquitín escarpado. A ver si con cuidado conseguimos llegar sin llamar la atención. Son las 2 y pico de la mañana. Espero no meterme en líos hasta que se haga de día y podamos entregar la misión. Vamos a evitar enfrentamientos innecesarios por ahora, que somos bastante débiles aún. Y nada, si no pasa nada interesante, pues nos veremos cuando habrá el vendedor. Bueno gente, se va a hacer de día. De repente se ha hecho así, de golpe, se ha hecho muy muy oscuro. Iba a subir el gamba, el gamba, el gamba, pero bueno, yo le digo gamba, ya sabéis, ¿no? Le iba a subir el gamba, pero como ya quedaba muy poquito para que se hiciese de día, digo, ah. Me espero ahí un momentillo, tampoco va a pasar nada, pero el campeón. Ya veis la que estamos liando, ¿qué hostia se va a dar? Ya lo estoy viendo. ¿Yo por qué me invito en esta mierda, joder? Nada, pues recupera. Qué asco de mapas, eh. Me toca cada mapa en el procedural, que es asqueroso. Yo creo que nunca me ha tocado un mapa en condiciones. Nunca, eh. Siempre todos los mapas que me han tocado han sido una mierda. Mira, mira. Si ya miras tú ahora como salgo de aquí, si tengo que subir y cada vez bajo más. Joder. Estamos justo en el otro lado de la montaña. ¿Era? Hola. ¿Qué? ¿Podemos subir? Es para hoy, eh. Campeón. Que no lo tiene claro. Pues ya veis. No metes por medio de una montaña porque... Porque os quedéis atascados y ahora para salir, pues... Tela. A ver si al señor le da por subir. Porque si no vamos a tener que hacer una... Tenemos piedra por lo menos. Tampoco tenemos piedra. Joder. ¿En serio? Lo triste es que no tenemos piedra ni para hacer un... Para hacernos una pala y poder... Quitar aquí un par de bloques para salir porque es que no hay manera, tío. A ver si va rápido, ¿no? Venga, tío. ¿En serio? Bueno, parece que por lo menos ahora... Caminos. Siempre seguir caminos. Es lo mejor. Carreteras, caminos secundarios, pero caminos. Montaña otra vez no es buena idea. Ahora tendréis por qué hicimos el túnel, ¿no? En la otra serie, en la Play. Sí, eso. Ahora te matas con eso también. Por lo menos una piedra sí que tenemos para reparar, ¿no? Y esto es piedra, ¿eh, tío? Qué bueno. Suponete que hay varias capas, en principio, que son de tierra, ¿eh? Y después la piedra está más abajo, pero no... Es decir, esto es piedra, ¿por qué no le pegas con el pico de acero? Que nos dará un montón de piedra, ¿no? Se supone. Y... Ya te digo. Y todo esto es para poder pasar, ¿eh? Simplemente. Venga. Anda. Si ves abajo, a la izquierda, además de la vida y la resistencia, tenemos también la comida y el agua. Bueno, ahora sí que podríamos hacernos una pala. Una palita de... Esto. Y por lo menos... Hola. Ahí está. Mira. Por lo menos para poder abrir un poquito de hueco, ¿eh? Porque si no, hostia. No hay manera, tío. Y se supone que esto lo estamos haciendo para cortar camino, ¿eh? En serio, hay un montón de mierdas aquí que no entiendo, tío. Tengo que pegar un corte, pero ya os lo dejo que veáis aquí el final de la aventura a través de la montaña, ¿eh? Vamos a tener que derribar aquí toda la montaña a palazos, ¿no? Vaya tela. ¿Por qué me meto en estos fregados, tío? Yo no entiendo por qué me meto en estos. Es que no lo sé, no... ¿No me dejas, tío? Joder. Ah, y con lo fácil que hubiese sido... rodear la montaña. Mira, 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 mira. ¿Y esta maravilla? Una maravilla natural, sí, señor. Ay, en fin. Ya sabéis, ¿eh? No metáis a través de la montaña. Mejor rodearla, siempre. Aquí tenemos la cajita. Podemos soltar unas cuantas mierdas. Fuera. Todo esto que ahora mismo no lo vamos a usar. Esto también fuera. Nada, antibiótico, quédatelo. Que nunca se sabe. Resto de cosillas, fuera todo. Ah, fuera, fuera, fuera. Parecía que había un zombi cerca, pero no. Eh, ya había otro vendedor, sí. Venga, vamos a acabar de dejar cosillas aquí. El hierro sí que me lo voy a llevar. La arena también. Lo vamos a fundir eso en la forja. Resto de cosas, paso. Paso, paso, paso. Esto fuera de aquí. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Todo esto fuera. Y esto también fuera. Algo de comida. Venga, ya con esto nos apañamos. Entregamos la misión. Cogemos otra. A ver si está un poquito más cerca. Por favor. Hola. Me da una pala de hierro o unos guantes de hierro. Una pala de hierro, ¿no? Mejor. Los guantes no les voy a dar uso. Vale, a ver. Algún trabajito, eliminazón. Están todos muy lejos, tío. Tengo algo para venderte. No. Y tengo solo 3.000 pavos. Así que tampoco voy a poder comprar gran cosa. Me voy. Me voy. Ya está. Ya está. No le doy más puertas. La misión está lejísimos. Es la misma misión, pero con otro vendedor. Me voy a llevar de la caja una olla. Tenemos 3. Me llevo una. Sí, lo he visto, eh. Lo he visto. Parece que no, pero lo he visto. ¿Qué te pasa a ti, atontado? Y así se despachan a los idiotas y ya está. El resto de cosas sí que me las llevo una olla así porque tenemos que hacer unas comidas casi seguro. Tela, tenemos 27. Si nos podemos hacer un gorrito de tela. Gorrito de tela. Que le podemos poner un mod. Y le pondremos el mod de la gorra. Que nos vendrá bien. ¡Hola, amigo! Adiós, amigo. A ver, el gorrito de tela. Modificar. Le ponemos esto. Y listo. Y ahora equipar. La gorra de vivo nos da mucha resistencia al calor. Ahora me tienen pillado. Y entonces lo que me he equipado yo, ¿no me da resistencia al calor o qué? Joder, ya me tiene rayado esto. ¿Qué me da la gorra esta? Resistencia al calor, 9. Y esto me da resistencia al calor, 8. Pues ya está, tío. Arreglado. Arreglado. Venga, a correr. Vamos a la otra casa que está lejísimos. Hacemos la misión y se la llevamos al vendedor que está cerca. Muy cerca. Vamos a ver si podemos coger otro puntito en cardio. Porque ahora mismo está la cosa... Tenemos dos puntitos. Y esto nos queda a nivel 3, ¿no? Ya ves. Cortar esta a nivel 3. Pues nada. Próximo puntito lo pondremos ahí en cardio. Que hay que correr un montón y nos cansamos la vida. Venga. Seguimos con la pateada hasta la misión. Hasta el otro vendedor. Tú te lo estás equipando ya. Bueno, primero reparar. Y equipar. Esto fuera. Y nos vemos ahí donde... Donde a la misión, ¿eh? Porque hay una pateada seria. Venga. Bueno, pues estamos llegando donde la misión. Y tenemos aquí un recibimiento... ¿Eh? En condiciones. ¿Se quiere morir, señor? ¿Por qué falla de esa manera, tío? Hostia puta. Tienes power attack. Que le pasan por encima. Y pegas en el suelo. Es una especie de broma de mal gusto eso, ¿eh? No me gusta nada. Así sí. Pero el... El punto de golpeo hay veces que... Les pegas y es que no les dan. Les atraviesas. Ya lo acabáis de ver. Una atravesada pero en toda regla, ¿eh? Y esa... Como es que... Esa sí que le ha dado en el hombro, ¿no? Pero la otra... Y ahora... Estás apuntando... A la cabeza, tío. Y pega en el suelo. Sí. Vale. Dos puntitos más para gastar. Cobre class, nivel 2. Vale, muy bien. ¿Puedo subir cardio, por favor? Perfecto. Y me queda todavía otro puntillo más para gastar en... Aquí no puedo. En... Aquí, aquí. Arreglado. Ya sabemos cómo va la comida aquí, ¿no? Si ya sabemos cómo va la comida... Pues no nos molestamos ni en cazar. Eso, en este juego, está completamente roto. En el momento en el que la comida te envenena... Uy, ¿ese coche? Un coche del mod. Sí. Es un coche así pochillo. Vehículo militar. Oye, vehículo militar debería tener cosas chulas, ¿no? Cosas ahí de militares potentes. Vacío. Qué asco el coche. Pues nada, vamos a hacer la misión. Más idiotas, un arrastrado. Ahí me he arrastrado. Este se ha vuelto rápido. ¿Ya puedo hacerla? Otro arrastrado. Otro arrastrado. Bueno, aquí ya sabemos cómo va, ¿no? Primero de todo, vamos a reparar esto. Hombre, ahora están los zombies, tío. No me lo creo. No me van a pegar la spawnedad esa brutal que nos pegan las otras veces. Sí, 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 ¿qué pasa? Ya. Ah, que no saben ni dónde estoy. Seré idiota. Pero ni puta idea, ¿eh? Míralo. Sí, sí. No me van a pegar un huracán. recuperamos un poquito de resistencia bien, bien, recupero un poco, anda a veces es que como le da así de rasky y parece que no no nos acaba de matar eh, a ver con el fechazo que te he pegado, cabrón vale, ¿cuántos idiotas quedan? ¿uno nomás? a ver yo te voy a hinchar las flechas, cabrón insidios menores de esto tampoco, va venga infectado también, claro que sí claro que sí, infectado, hombre ¿por qué no? tomate un antibiótico que vaya tela volver con el vendedor vale, ya está listo a saquear las librerías están casi siempre llenas muy bien con esto nos podemos hacer abrigo de invierno bueno, el desierto no va a ayudar mucho pero bueno no vamos a estar en el desierto todo el tiempo cuando consigamos un vehículo en condiciones nos largamos de aquí que hace mucho calor hoja templada más recetas, sí señor, sí señor, sí señor 5% de sigilo un 5% más de sigilo por la noche bien y este las escopetas tienen un 2% menos de degradación un 2% o un 20% lo que sea lo que sea está bien es una sandía, ¿no? anda ya la mierda ah, que eso está roto fascinante venga tira un poquito de tela así gratis le llevamos la misión a ver si nos da otra misión que esté medianamente cerca es otro para tirar, ¿eh? un garrote de madera joder garrote de madera vaya tela mira, más recetas, sí señor eh, nadie te está nunca va sobrecargado por la noche grande sí señor el arte de la minería eh los mineros respetan el café un 10% de todos los minerales cuando bebes café grande es el café del minero el café del minero sí señor bióticos estupendo dos llaves inglesas bueno, teniendo una llave inglesa de esas potentes esa de hacer lo que tenemos pues las normales como que no y había por aquí arriba algo, ¿no? mira, tío un puño de frames y se acabó la broma va pila de munición y te da un garrote de hierro ¿serio, tío? puta broma jajajaja venga, vamos con el vendedor este hombre que está un poquito más cerca y nuestro objetivo es reunir suficiente dinero para conseguir un vehículo y largarlo de aquí la mini moto la mini moto la compramos en las pruebas que hicimos en Vanilla hola y en las pruebas de Vanilla nos costó como 12.000 pavos o sea que más o menos es lo que hay que reunir a cuánta mierda, tío ¿tengo vendajes hechos? sí, no, no, sí ¿no he hecho vendajes? unos cuantos, tío para tener, para ir recuperando un poco no sé cuatro o cinco para ir recuperando un poquito el cap de salud por lo menos solo es decirlo que están vacíos aquí no hay ni zombies sí aquí no hay ni zombies son tan tristes que ni siquiera hay zombies cuatro mes de sillas que puedes pillar y gracias por aquí hay algo más pero nada, cuatro cosillas sí, aquí ya las cosas empiezan empiezan a cambiar de nivel mazo de hierro esto es otra historia a ver si por aquí hay alguna cosita más que es posible que hayas hecho que es posible que hayas hecho corazo de chatarra eso, corazo de chatarra mazo de hierro esto ya ha cambiado el tema mazo de hierro ya pega a otro nivel distinto por aquí hay algo más ya que estamos pues le damos aquí un vistazo completo vale el vendedor está ahí y tenemos otra misión marcada ¿por qué? ¿por qué tenemos otra misión marcada? aquí pues no lo sé pero lo iremos a averiguar ahora primero vamos al vendedor a dejarle la misión a ver si nos da algo de pasta que eres un triste arrastrado joder ven aquí arrastrado ven mira se ha muerto será cabrón ahora sí que se ha muerto vale dos puntitos para gastar fijaos que nos dan dos puntitos por nivel en lugar de uno que es lo que te dan en vanilla para que puedas subir las cosas más rápido a ver ¿qué podemos subir? lo último que subimos que era cardio porque esto ya te pide nivel fortalece nivel 5 y este que te pedía nivel 7 pero ya esto empezará a pedir ya dos puntitos para subir como si lo viese pues dos puntitos tenemos que subir fuerza tenemos que ser un monstruo con la baza destrozada cualquiera que se nos ponga por delante la maza ahora mismo es lo que nos permite avanzar sin la maza no vamos a ningún lado así que hay que echar todos los puntos ahí ni investigar forja ni nada nada pasando fuerzas a fuerza un poquito de cardio que nos cansamos mucho y eso nuestro objetivo es hacer misiones el otro vendedor está muy muy lejos yo creo que si este tiene por aquí está más cerca de la otra ciudad ¿no? ahora replanteamos primero le vamos a entregar la misión y ahora nos replanteamos la estrategia no porque está abierto hola señor ah mazo de hierro de nivel 2 está muy bien oh guanteletes militares de nivel 1 que también están muy bien este mazo de hierro da daño cuerpo a cuerpo 33 y ataque poderoso 372 33 es más potente que el que tengo yo pues me voy a quedar en el mazo de hierro que ahora mismo lo que necesito es hacer mucho daño estos enterrados a 281 metros pues voy a pillar este tío porque está cerca que nosotros están muy lejos es que te pone toda la misión muy lejos no hay problema Dios bendito y bendito ¿te lo puedo robar? ¿qué dices? ¿te lo puedo robar aquí? si tú me dejas yo te robo por eso que no sea menos que pillar también algo de comida hay en la máquina expendedora algunas latillas que nos vendrían muy bien toma una torretilla y un arco mejor pero una torretilla hostia que alegría tío hostia que alegría esto directamente me lo cargo esto viene aquí y esto viene fuera y aquí viene la torretilla y ahora tenemos hierro wow tenemos hierro para hacer munición de torretilla todo lo que se pueda bueno ya con la torretilla la cosa cambia bastante ya con la torretilla hay un cambio importantísimo de dinero estamos en 4200 4200 ¿qué tienes para mí? porción de cordero me la quedo lata de salmón me la quedo chili humo de yuca apple juice agua 30 agua 34 blackberry juice cerveza tiene que operar 300% la cerveza tiene muy buena pinta pero ahora mismo de agua comandamos tenemos un té nos podemos hacer algo más pero no mucho más son las 4 de la tarde en principio deberíamos ser capaces de hacer esta misión por lo menos que no está muy lejos que ya vamos a petar otra vez vamos a poner aquí cerca de este hombre un un cofre por aquí esto fuera esto tengo una pala de hierro ¿no? esto fuera este mazo fuera también que tengo uno de nivel 2 esto tampoco lo quiero la verdad es que no lo uso recursos hasta un kit de reparación que tenemos un lingote las llaves inglesas si tenemos una de acero mejor que la de hierro fuera fuera esto no lo quiero pon aquí el cofre y así dejamos algunas mierdecillas mira fuera fuera esto fuera también esto a la mierda fuera esto también a la mierda esto fuera dejamos por aquí todas estas cosillas para hacer un poquito de espacio fuera fuera ya con esto bañamos venga va a por el tesoro ese tesoro de nivel 1 no debía ser muy complicado un mazo de nivel 2 hemos pasado al mazo de nivel 2 directamente esperamos la torretilla que nos salva la vida por la noche en la combinación de torretilla de mazo ya sabemos que es letal a ver si con un poquito de suerte en el tesoro este nos sale bueno nos va a salir ya estoy viendo que nos va a salir comida y mierda de esas como si lo hubiese fíjate que va a hacer aquí en el lago en medio de jajaja ya te digo a ver vale pues venga hacemos como siempre aquí vamos hasta que se acabe ya sabemos que los de la misión tienen un rango muy pequeño dirección norte aquí un rango muy muy pequeño ¿eh? ¿serio tío? pues en esta dirección sí que tiene el rango más alto el cabrón vale más o menos debería de estar por la mitad de esto aprox es una cosa exacta pero más o menos ya tenemos calor y con la protección y todo tenemos calor mal rollo y lo único positivo es que estamos en una zona muy abierta si vienen idiotas nos vemos venir de lejos que harán el respawn ahora cuando pillemos el tesoro siempre hacen respawn cuando pillas el tesoro siempre mira ahí está no falla el sistema de localizar tesoros no falla ahora que cargue el arco este bueno oh spawneada ahí tonais venga reagrúpense señores reagrúpense por favor ah sin resistencia es hora de probar la torretilla que deberíamos reservarla para la noche pero bueno así acabamos antes con ellos si señor se ha muerto joder si que se ha muerto si grande torretilla por cierto tengo un montón de vasitos vacíos que los habré dejado pues si los he dejado en la caja verdad receta de los huevos con bacon aprendida y nada vamos a llevarle la misión a este hombre que está ahí y pillamos otra para allá para la noche pues son las 6 de la tarde no creo que nos dé tiempo de hacer otra ya sabes objetivo aquí hacer pasta toda la pasta que se pueda ahora ya con la torretilla podemos liarla por la noche hacemos la técnica de la de la atalaya combinando con la torretilla y el mazo y se la quedamos donde haga falta venga y me tiramos que hago esa misión que me marca ahí que no sé de qué es me tiene muy mosqueado eso hola vendaje o armadura de pierna de cuero dame los vendajes y déjate de hostias que armadura de esa ahora mismo me la pela bastante venga dame otro trabajito elimina zombies a dos kilómetros suministros enterrados a 340 ¿puedes ayudar a Dios y a buen amor? ¿seríamos capaces de hacer este de los suministros volver? volver espérate vamos a coger un poco y a tomarnos un vendaje pocho para recuperar un poquito del cal de vida esto fuera está para allá si pudiéramos hacer esta misión que en principio deberíamos porque claro solo es de cavar y encima son de estas de tier 1 que son muy fáciles deberíamos ser capaces de pillarlo y volver corriendo y volver corriendo para pillar otra que haríamos por la noche una de limpiar o algo que aunque esté un poquito lejos pues no da igual señora hola joder pero por qué le pegas a la hierba tío parece muy tonto a veces aquello diría que es la antena de un vendedor pero no me digas que está ahí arriba tío no te lo digo a ver si podemos rodearlo y hay un poquito de suerte pero me da a mí que no que va va a tocar cavar por arriba de la montaña y ahora estoy viendo ¿aquello es en la ciudad también? uy ¿y esto? un edificio de mierda bueno por lo menos no está en la montaña no me digas que está en el agua en el puto agua ¿en serio? ¿en serio está en el agua tío? maravilloso mapa procedural dirección sur hasta ahí dirección oeste hasta ahí hace unos cuantos frames más anda campeón sin madera mira un señor ahí como si no fuese la cosa con él él ahí como no, no si esto no va conmigo ven atontado ven anda ven sí hombre tomad por culo hombre está bien con la tontería a ver si hay un poquito de suerte y lo pillamos rápido también ya empezamos no había otro sitio donde colocarlo que tenía que haber agua ay que me han pegado pónete cabrón que asco de bicho no veo nada no veo nada yo voy a acabar por aquí así en plan rápido a veces suerte nos encontramos más pronto que tarde porque me gustaría pedir una misión para la noche pero claro al ritmo que va esto lo veo complicado ahora mismo joder lo malo es que cuando salga el cofre que tarde o temprano saldrá un montón de idiotas y será una mierda esto es como si tienes cojones lo encuentras ¿sabes? no veo nada tío joder no hay manera no hay manera si no lo encontramos rápido que debe de estar por aquí por esta zona debería más o menos suele ser en el centro pero claro ponte a buscarlo ahora ¿sandrá o no saldrá? ¿qué decís? ¿dará tiempo de pillarlo antes de que se haga de noche? no lo tengo del todo claro aquí hay roca aquí hay roca pues muy mal con las nueve y lo pillamos rápido volvemos al vendedor y cogemos otra misión pero base que no de hecho no creo ni que podamos acabar esta ahora mismo no 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 podemos no podemos acabarla si no sale rápido míralo debajo del agua este señor yo no veo nada yo no veo nada sabéis que os digo que esto lo vamos a dejar para la noche más que nada por la spawneada de zombies espérate podríamos subir un poquito el gamba a la mitad por ejemplo así mira el destrozo que hemos hecho aquí y no sale tío no quiere salir joder claro con el agua por medio todavía es más más complicado porque no te deja a ver qué asco de agua tío de verdad no es muy tarde yo creo que lo vamos a dejar para la mañana volver aquí por la mañana y así eso con la calma por la mañana lo vamos mirando ahora vamos a pillar aquello podría ser un 22 vamos a echar un vistazo tirar un poquito de madera la casa está en la mierda hola hola una señora por aquí perdida así de una muy bien pues eso vamos a pillar un poquito de madera para poder hacernos unos cuantos frames más y nos vamos a ir de excursión por la noche a ver qué es eso que vemos ahí en el fondo y ya por la mañana volvemos pillamos el cofre ese vamos al vendedor y seguimos haciendo un poquito de pasta que falta nos hace objetivo conseguir suficiente pasta para poder pillar un vehículo y poder pillar herramientas en condiciones pero te piden un poquito más de piedra ya que estamos nos va a caer la noche ya no hay problema entre las habilidades que tenemos ahí mejoradas el mazo este de nivel 2 y la torretilla pues ya nos vamos apañando tío caer la noche ya ya que de la noche podías quitarme por lo menos el calor ¿no? de flechas ¿cómo andamos? estamos 153 de piedra y de plumas 109 pues nada nos vamos a ir en la dirección que marca esa otra misión que no es exactamente lo que es ya con un poquito más de seguridad que nos da el mazo y que nos da la torretilla y nada a ver que encontramos por ahí tenemos 5.000 pavos necesitaremos reunir por lo menos unos 12.000 que es lo que cuesta la minimoto reunirlo y que luego la pongan a la venta que esa es otra porque no pienso gastar puntos en desbloquearlo eso lo tengo bastante bastante claro la verdad vale pues ostras el vídeo se ha hecho larguísimo jajajajaja yo es que me lo paso muy bien jugando me lío aquí en Seven Dice y me pierdo se me pasa el tiempo volado pues nada gente lo he dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau